Raúl Jiménez Arriola, director de turismo, indicó que durante la Semana Santa se generaron buenos resultados de visitantes, ya que alrededor de 162 mil personas disfrutaron de Celaya. Afortunadamente como bien lo hemos venido haciendo año con año, hubo buenas cifras nuevamente, el diacruz y aquí el jueves santo tuvimos alrededor de 80 mil gentes, personalmente la profesión del silencio alrededor de otras 50 mil y en estos barrios también San Antonio, Terras Negras, El Zapote, San Miguel, Rincón de Tamayo, otras 20 mil personas, Rincón de Tamayo que también sigue destacando con su buena profesión que está viviendo acá. La presencia de visitantes en los balnearios se generó buena afluencia, indicó Jiménez Arriola. En los balnearios por supuesto también hubo muy buena afluencia, alrededor de 12 mil personas que en esta época, claro, los balnearios tienen esta presencia aquí en nuestra región. El titular de turismo mencionó que esperan los resultados de la Secretaría de Turismo del Estado para emitir cifras respecto a la derrame económica generada en Semana Santa. Con imágenes e información de Karen Delgado para Vía Noticias, Amairán y Palacios.